Modularización de programas, recursividad o recursión. ¿Alguna vez has puesto un espejo frente a otro espejo? Obtenemos una imagen inicial tras otra. Hasta parece llegar al infinito. O como en este ejemplo de un juguete que al abrirlo encontramos el mismo juguete de menor tamaño y así sucesivamente hasta llegar al juguete base. A esto se le llama recursión, el cual genera un valor que retroalimenta a sí mismo. Como por ejemplo el módulo menú, que después de varias líneas de código puede encontrarse con una invocación al mismo módulo menú. Definición de recursión. Son módulos que generan valores y se retroalimentan a sí mismas cuando se invocan. Estas funciones deben tener un punto de finalización y es la misma función quien conduce a este punto. Algunos ejemplos de algoritmos recursivos tenemos al factorial, de la multiplicación, de la potencia, de la serie Fibonacci, del máximo común divisor y de las torres de Hanoi. Observamos el programa, el cual tiene un módulo implementado desde la línea 4 a la línea 10 y en la línea 9 se invoca a sí mismo, es decir, al módulo factorial creado en la línea 4. Ejemplo del algoritmo recursivo del factorial. Como vemos a continuación, el factorial de un número n, por ejemplo 4 factorial, determinamos la operación básica 4 por 3 por 2 por 1, tomamos el primer operando y el primer operador 4 por y lo que queda 3 por 2 por 1 es nuevamente el factorial de un número 3, es decir, 4 menos 1. Tenemos que resolver este nuevo factorial, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, tomamos la operación y el operador 3 por y lo que queda 2 por 1 es el factorial de 2. Nuevamente resolvemos el factorial de 2, es 2 por 1, tomamos el primer operando y el primer operador, 2 por y lo que queda es el factorial de 1. En el factorial de 1 tenemos 1 por factorial de 0. 0 factorial es igual a 1 y ya no necesita resolver más factoriales. Por lo tanto, la ecuación tenemos es n por el factorial de n-1 en cada caso. Cuando llegas al punto de finalización, es decir, el factorial de 0 con el valor 1, se retoma recogiendo hacia atrás todos los valores del operando y del operador que quedó. De la teoría a la práctica, usamos la recursividad del factorial. Observamos el programa, tiene dos módulos, el módulo principal main en la línea 12 y el módulo factorial en la línea 4. Línea 14, declaramos las variables num y f y desde la línea 16 a la línea 19 ingresamos el valor de la variable num, 3. Validamos con el do while, 3 menor que 0, falso, e invocamos en la línea 21 al módulo factorial enviando el valor 3. En la línea 6, verifica el punto de finalización, si n es igual a 0, o sea, 3 igual a 0, falso, se dirige al else, y en la línea 9, retorna n por factorial de n-1, es decir, 3 por, y nuevamente la invocación del factorial de 3-1, 2. Se invoca nuevamente el factorial de n, ahora con valor 2, nuevamente verifica el punto de finalización, si 2 es igual a 0, si 2 es igual a 0, falso, nuevamente línea 9, retorna n por, 2 por, y la invocación del factorial de n-1, 2-1, 1. Se invoca nuevamente el módulo factorial con el valor n igual a 1, vuelve a verificar en la línea 6 si es el punto de finalización, si 1 es igual a 0, falso, línea 9, retorna 1 por, y la invocación del factorial de n-1, es decir, 1-1, 0. Se invoca nuevamente el factorial de n con el valor 0, verifica el punto de finalización en la línea 6, si 0 es igual a 0, y como es verdadero, devuelve el valor 1, sin tener que invocar nuevamente a otro factorial. A partir de allí, ese valor 1 retrocede asociando 1 por, 2 por, 3 por, calculando finalmente el valor de factorial 6, el cual se devuelve hacia la línea 21, siendo recibida por la variable f. La línea 2, 3 por, calculando finalmente el valor 1, 1, 2 por, calculando finalmente el valor 1, 2 por, calculando finalmente el valor 1. De la teoría a la práctica, usamos la recursividad de Torres de Hanoi. En el ejemplo, se tendrá tres postes, origen, auxiliar y destino, A, B y C, y tres discos, en los cuales se trasladará los tres discos del poste A hacia el poste C, con la condición de que ningún disco grande puede estar sobre un disco pequeño. Es allí donde nos ayudará el poste auxiliar B. Observemos el programa, y en la cual tendrá como primeros valores, N igual 3, origen, A, auxiliar, B y destino, C. Se ingresa a la sentencia selectiva, IF N igual 1, en este caso, N es igual a 3, pasamos al else, e invocamos al módulo Hanoi, restando N menos 1, para poder mover el disco 2, e intercambiando los postes auxiliar y el destino. Al invocar Hanoi con el disco 2, tampoco se puede mover, porque sobre él está el disco 1. Entonces, se vuelve a ingresar y disminuir 2 menos 1, intercambiando nuevamente el auxiliar y el destino. Ahora que el disco es 1, entra a la sentencia selectiva, si N es igual a 1, verdadero, y se mueve el disco 1 del poste A hacia el poste C. Recién allí, se puede realizar el movimiento del disco 2, del origen poste A hacia el destino poste B. Podrás pasar ahora a la segunda invocación de Hanoi, del disco N menos 1, 2 menos 1, y esta vez intercambiando origen y auxiliar. Al volver en la invocación de Hanoi con el disco 1, ya se puede mover desde el origen, que es el poste C del disco 1, hacia el poste B. Se ha terminado con los movimientos D, el disco en 2. Eso nos permite regresar a mostrar del disco 3, el movimiento del poste origen A hacia el poste destino C. Y se recurre a la segunda invocación de Hanoi, N menos 1, 3 menos 1, intercambiando origen y auxiliar. Ahora estamos en el disco 2. Del disco 2 se invoca Hanoi, ingresa nuevamente a la sentencia selectiva, N igual a 1, falso, y volvemos a invocar Hanoi de N menos 1, intercambiando destino y auxiliar. 2 menos 1, 1, es ese nuevo valor que ingresa, y ahora se podrá mostrar del poste B hacia el poste A el disco 1. Ahora ya se puede mover el disco 2, del poste B hacia el poste C. Y nuevamente invocamos a Hanoi de N menos 1, 2 menos 1, intercambiando origen y auxiliar. Esta vez se mueve el disco 1 del poste A hacia el poste C, realizando los 7 movimientos permitidos en el caso de 3 discos. Conclusiones Modularización de programas, recursividad. Es un módulo que genera una invocación a sí mismo. Tiene un punto de finalización de la recursividad. Y este módulo puede ser función o procedimiento, como podemos observar en el programa de la invocación recursiva del factorial. La invocación es un módulo que genera una invocación a sí mismo. Y este módulo puede ser función o procedimiento del factorial. Gracias.